Algunas veces la realidad es más extraña que la ficción y algunas veces para ganar dinero tienes que desafiar las reglas establecidas por las grandes corporaciones Bienvenidos una vez más al auto de la ruta del geek, les saluda Jorge Don Money es como se le dice a aquellos inversionistas independientes que tienen métodos muy improbables de manejarse que lo más posible que ocurra es que pierdan todo Es por eso que esta película tiene este título, esta película está basada en el incidente que ocurrió en la vida real durante la pandemia Las acciones de las tiendas de videojuegos GameStop estaban prácticamente decayendo Y un youtuber con suficiente conocimiento de la bolsa de valores sabía las posibilidades de invertir en las acciones de las tiendas GameStop Pero en realidad no es la historia de las tiendas, es la historia de cómo a través de la bolsa de valores este grupo de personas logra subir sus ingresos monetarios debido a que las tiendas estaban quebrando Esto es esta cadena de tiendas que poco a poco han ido cerrando en Estados Unidos debido a que el formato de los videojuegos ha estado cambiando Mucha gente ha estado comprando juegos en formato digital y ya no es necesario ir a las tiendas Es por eso que muchas tiendas de videojuegos se han visto en la necesidad de vender más cosas aparte de videojuegos Y esto se explotó durante la pandemia, mucha gente estaba aprovechando que no se podía salir de las casas para comprar videojuegos en formato digital Y vemos aquí en esta historia el poder de YouTube, el poder de live streaming, el poder de aquellas personas que están en sus casas Un setup así como este, una pequeña computadora o dos conectados a un micrófono Realmente es una historia de cómo mantenerse a flote, cómo mantenerse determinado en tus propias decisiones, tus propias acciones Para poder hacer lo que te gusta de la manera que te guste de encontrarle una recompensa Hace rato que no veía una película que la temática fuese la bolsa de valores y que tratara de explicarlo lo más sencillo posible Como Trading Places, que sí te explica un poco de cómo es este mundo y lo inestable que es, lo impredecible que es Otro punto que hay que indicar en la película y posiblemente la única cosa que haya encontrado como que la afecte negativamente Es que está basada en el libro titulado The Anti-Social Network El director Greg Gillespie se enfoca demasiado en querer que la película sea idéntica a The Social Network La música, la fotografía, todo es demasiado parecido a The Social Network El director en particular, Greg Gillespie, el mismo director de Cruella, el mismo director de Itonja Y también fue el director de la miniserie de Pam y Tommy Es algo impresionante ver Pam y Tommy y luego ver Don Money Porque realmente te dicen cómo ha cambiado el mundo de los medios de comunicación Y el mundo de las corporaciones versus la gente común Quienes realmente están empezando a tener el poder Muchas plataformas se están confiando en comprar marcas Mientras que la originalidad, los riesgos, todo está en tu casa Con tu pequeña cámara Es increíble cómo las reglas se han estado adaptando poco a poco Porque las reglas están cambiando constantemente Gracias por acompañar este video de La Ruta del Geek Nos vemos en la próxima, dale like y subscribe ¡Gracias! ¡Gracias!